¿Qué es el Papa Francisco? Si formamos parte de esa decisión, pues hemos querido hacer algo muy 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 especial, le hemos colocado un diseño único, diferente, también hemos querido colocar el logo de la JMJ para que también quede como una reliquia, un recuerdo del evento. El colchón está hecho con materiales especiales, son materiales de alta calidad, de alta gama, telas de la primera calidad, es un colchón que tiene barrera antifuego inclusive, es una propiedad que hemos querido darle a nuestra línea de lujo. Las espumas de alta densidad, resortes, sabemos que va a quedar muy bien y que el colchón va a cumplir su propósito. La JMJ es un evento, creemos, muy importante a nivel de país. Panamá se va a dar a conocer a todo el mundo y la verdad es que para nosotros es un orgullo ser parte de este evento y apoyando a la iglesia, en este caso con este granito de arena que es el colchón que le vamos a fabricar para que descanse el Papa Francisco. En nombre de Productos Ultra, nuestra Junta Directiva y todo el personal y los colaboradores que aquí trabajan, pues nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de poder aportar con esta donación al Papa Francisco y que toda la juventud renazca en la fe, que es lo que se quiere.